¡Suspirando! Este video es muy importante Y bueno, esa sería toda la explicación inicial Ya que hay mucho por delante Y espero que me puedan apoyar Y entendan un poco el video Y no estén dandole dislike O comentando, ayer fue yo, Ana me engañaste Antes de ver el video Que es algo muy importante Hola a todos, yo soy Jazz Más conocida No, creo que no va Vamos a cambiar el saludo aquí Hola a todos, yo soy Jazz Quien tiene un canal de Youtube Llamado Fuyo Nana Y ya Es que si digo más conocida es como que Ay Fuyo Nana, te tiras o te crees mucho La verdad es que me ha pasado, me ha llegado un montón de comentarios Diciéndome, pero es que a ti no te conocen ni en tu casa Y yo, es cierto, pero Es que así es el saludo Y bueno, quiero empezar No disculpándome como lo he hecho casi en todos mis videos Desde el 2014 15, en donde siempre decía De que disculpen por haberme demorado Por haberse dengiatos, por haber dejado los videos Por un largo tiempo, por más que yo haya Dicho que los iba a tener continuos Pero Aquí viene el gran pero Yo no puedo predecir mi tiempo Lamentablemente Estoy estudiando en la universidad Y Para mi mala suerte Me consume demasiado tiempo Me quedo trasnochada Ya no No es por Inresponsabilidad Sino por trabajos Estoy como que Y Atorada de proyectos Trabajos Programas Y me consume Todo mi Cabeza Todo mi cabeza La última cosa que me leí Que tenga que ver con yaoi Fueron mangas Y esto lo leía Más que todo en mis tiempos Donde tenía insomnio Y sí, se va a ver muy raro De las personas que recién Estén llegando a mi canal Y vean Los cambios de peinado Que tengo Porque literalmente En todos mis videos Como los hago así Con lapso de tiempo Cambio el peinado Cabello corto Cabello largo Cabello Cabello Amarrado Y ahora Esto Que por cierto Ya me dejé el color natural Es mi color natural Por fin Y ya no me lo voy a pintar Y ya no me lo voy a pintar Volviendo Al transcurso del video Solamente quería aclarar El punto de mi desaparición No me he muerto Nada que ver A menos A menos 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 Que estaba así En el hospital Muchas personas Que me siguen Y serán Que por cierto Apartado Paréntesis Si por alguna extraña razón Cosas de la vida Si tú te preocupas De mi desaparición Que por qué no subo videos Se murió La atropellaron El ya hoy la consumió X cosa Tienes que ir Obligatoriamente a mi Instagram Porque yo te lo explico ahora La aplicación de Instagram Yo la tengo Literalmente aquí en mi pantalla Como las otras aplicaciones Que uso Pero estos son más personales Por así decirlo En el Facebook Personal Messenger Mis contactos Whatsapp Nunca les voy a dar el número Me pasó una vez Les di el número Y se alocaron Y aquí está el Instagram Entonces solamente yo abro No vean a mi esposa Solamente yo abro Y ahí está O sea veo sus historias De las personas que sigo Y directamente Me voy a la mensajería Y ya está O sea No hay necesidad De hacer otra cosa Ustedes me envían sus mensajes Que por cierto Muchas chicas me han enviado Varios mensajes súper lindos En mi momento de hiatus Que ya voy a explicar En la segunda parte de este video Porque creo que tiene Segunda parte Y se me hace mucho más fácil Así que si alguna vez Me preocupan Se desapareció Es que estoy en Instagram Ahí metida Me pueden hablar Me pueden decir Fui a nada te moriste Ya ni sé que estaba hablando Dios Siendo que literalmente He tenido que parar el video Para ver que estaba hablando antes Y ya recordé Que estaba hablando Acerca del hospital Y mi tiempo En el lapso que estuve ahí Muchas personas Estuvieron hablándome Por mis redes sociales Instagram Twitter Facebook ¿Por qué no había subido video? Una de las razones Así chiquita Es porque yo había estado En el hospital Ya la había comentado En el siguiente video Solamente una parte No la había explicado Por completo Solamente agradecía A las personas Que se habían preocupado Por mí Me habían enviado Mensajes privados Y X cosa No es por ser drama Pero a mí Yo tengo este problema Que lo tienen muchas personas Que es común Que es una enfermedad Que es común Que es el estrés Y la ansiedad Yo estuve internada Por No sé si decirlo Máximo estrés O eso Estuve ahí La cabeza la sentía Explotada El cuerpo Lo sentía desvanecido No podía Ni con mi propia alma Y tuvieron que internarme Tuvieron que ponerme suero Vitaminas Y X cosa La vaina no queda ahí Ya que como muchos saben El estrés Y la migraña No es una enfermedad Que se pueda curar Por lo que muchos dicen Que puede ser emocional Pero No es algo De que se deban preocupar Como dije No es tanto El drama No es tanto El problema Lo único que tengo Que es relajarme Alimentarme bien Dormir a mis horas Quiero agradecer ahora Formalmente a todas las personas Que estuvieron preocupadas por mí Que estoy ya viva Estoy normal Que no me juego tampoco con eso Es mi salud Y me tengo que cuidar Y ya está Eso es todo Ahora sí voy a ir a Voy a tocar otro tema Que es acerca de Qué va a pasar con el canal Qué va a pasar con los videos Hace un tiempo yo publiqué Algo en YouTube Y en Twitter Que era que Voy a Iba Bueno Que iba a grabar un video Acerca de la despedida Del canal De lo que yo estaba haciendo Muchas personas se preocuparon Otras Me enviaron mensajes Diciendo Eres una dramática Ahí está youtuber Ay Me mencionan mucho Esta youtuber Esta youtuber Que es mejor que tú Por eso te vas Te sientes pequeña Y yo como que What Qué pedo Pero no Porque yo había decidido En ese tiempo Creo que en enero O febrero Había decidido Eliminar el canal Bueno Primero eliminar los videos Y luego eliminar el canal Pidiendo una disculpa Y X cosa Y esto le iba a hacer Con un video formal No era una idea Que lo había pensado Ahí de De imprevisto O bueno Sino que ya lo había pensado Constantemente Desde octubre del año pasado Lo hablé con mi pareja Lo hablé con dos amigos No me chocaba nada Los mensajes súper negativos Que me enviaban Sino de que lo hacía por mí Era por mí Por mi salud Y fin Por mis estudios Porque no quería decepcionarlos A ustedes Más de lo que yo estaba O sea No tenían video hace ¿Cuánto? Tres meses? Cuatro meses Y era Era lo Lo que para mí Estaba bien O sea Yo creía que eso estaba bien Que eso era lo correcto Estaba ya por eliminar los videos Cuando mi enamorado Mi pareja me habló Me dijo Piénsalo bien Quizás No hagas la misma promesa De voy a cumplir los videos Todos los viernes Todos los miércoles O equis cosas Sino Sube los videos Cuando tú quieras Cuando te sientas bien Y como que me hizo pensar un poco Y fue por varios mensajes No, no, no No es que había publicado algo Que envíenme mensajes positivos No Sino fueron mensajes de Instagram Fue un mensaje de Twitter Que me enviaron Y me dijeron Te vamos a esperar Te vamos a querer por siempre Tú eres La Fuyoshi De la infancia Porque acabo de enterarme Que soy como La etiqueta de Ya hoy Infancia O sea Recordando el ya hoy de infancia Está Fuyonana Me siento tipo No sé si conocen Al Mpepper Que era de grupos Cuando metí un grupo Cosplay mexicano Algo así Me siento como que de infancia Como que No siento que hayan pasado Tantos años Desde 2015 Que inicié mis videos Los videoblogs Los monólogos Fuyoshis Que por cierto Son bromas Algunos se lo han tomado Muy en serio Y decidí dejarlos ahí Los videos Y continuar Sí Voy a continuar Haciendo videos Pero ya no voy a decir Un día exacto O sea Lo voy a grabar Cuando yo desee Cuando a mí me salga Del pecho ahí Para ustedes Creo que Si es que ustedes Quieren seguir viendo Mis videos De aquí a un año O de aquí a cuatro meses O de aquí a dos días Lo van a esperar Quizás no estoy Obligándoles a que me esperen No estoy obligándoles A que tienen que estar ahí No tienen que seguir A tu youtuber Porque no Nunca van a escuchar eso Salir de mi boca Porque no soy así Si ustedes quieren ver A X youtubers Si ustedes prefieren A X comunidad Síganla Si quieren ver Yuri En vez de ya hoy Háganlo No me importa O sea Ustedes sean ustedes mismos Así que No solo yo Sino que otras personas No les obliguen a ver Lo que a ustedes les guste Pero ya Volviendo al tema Espero que me puedan apoyar O bueno Si es que las personas Que desde 2015 O recién hace un mes Recién conocen mi canal Y están viendo mis videos Viejos Estoy pensando En volver a hacer Esos videos Sí Por más infantiles que sean Por más malos que sean Esos videos Esos videos gustan Recuerdo que hice el video Del tipo de Fuyoshi Que es uno de los más importantes Más conocidos Y el de Ukes Y el de Cemes Yo ahí No tengo un personaje O sea Yo soy jazz Por eso me presento así Yo soy jazz Más conocida Como Fuyonana Porque una parte de mí Una parte de Fuyonana Está en esos monólogos Y una parte de jazz Está en esos monólogos No es todo lo que piense yo No es que Diga Ay voy a ir a la calle Voy a catalogar De chicos De chicas Y voy a locarme Voy a gritar Pero no lo digo No voy detrás de ese chico Y digo Oye tú eres gay No, no, no O sea No, no hagan eso No lo hagan niñas No, no, no lo hagan Había mencionado Que muchos de ustedes Me enviaron mensajes Diciéndome que era Como ícono de la infancia Y esas cosas Súper lindas Y que las tengo aquí En mi cocoro Quiero rescatar Uno de los Tantos mensajes Que me habían enviado Pero me lo encuentro Esta conversación Con esta chica Empezó acerca De una publicación Bueno Unas historias Un par de historias Que puse cerca De algunas parejas Que habían terminado Que a mí me gustaba En el que habían terminado A ver Lo voy a decir textualmente Para que no me digan Ay me estás mintiendo No, no, no Lo voy a leer tal y como son Aprovechando La amo mucho ¿Sabe? De hecho Una vez en Facebook Si no me recuerdo Hace algún tiempo No sé Tres años o más Veo tu contenido Y lo me de Desde el primer momento En que te vi Con decirte Que eras a ti En su página Que antes Lo sigues teniendo Lo sigo teniendo No, no sé Pero la sigo teniendo Me metieron A un grupo De ya hoy Donde conocí a personas Maravillosas Y una de ellas Es mi mejor amiga No voy a decir el nombre Por, bueno Gato Que no me maúlles Larga historia Senpai Pero de verdad Nunca me olvidaré Soy su fan número uno La amo con todo My heart Era el pan de cada día Ver sus videos Aunque fueran repetidos Y me locaba Hasta mi mamá Y me regañaba El grupo que ella menciona Es porque yo tengo Un grupo Que está muy inactivo La verdad Ya Y aquí yo le respondí Que muchas gracias Y que El ya hoy Une amistades Y fue eso Y porque es cierto El ya hoy Une ahí Todo De verdad Si usted Créame Que nunca me hubieran Adentrado tanto Al mundo de ya hoy Por eso Tú eres mi youtuber Favorita Desde el mundo En el que te conocí Y gracias a ti Pasé locuras Desde el amor No correspondido Hasta conocer A quien estaría Conmigo Apoyándome Y desde ese momento Siempre la recuerdo Y es como un cachito De mi corazón En mi vida Cuando tenía 10 o 9 años Y en 11 días Cumpliré 15 años No Wow O sea Eso es lo que digo Como cuando me refiero A que No siento el tiempo pasar Siento que 2015 Desde que puse mi cámara En mi cuarto Ahí para grabarme Fue No sé Ayer Pero créeme Que siempre Les recordaré Es que no me voy a morir Fuiste una parte Muy importante En mi vida Y gracias a ti A pesar de todo Lo que he pasado Me he hecho más fuerte Hasta cierto modo Eso es bueno Eso es muy bueno Te amo senpai Y siempre la amaré Para mí Este es mi senpai Que me inculcó En este mundo Siendo tan pequeña Me imagino Todas las chicas Que en el 2014 2015 Recién empezaban A ver mis videos Teniendo ahí 12 años Y ahora tendrán No sé 15 16 años Y es como que O sea Yo las vi crecer Aunque no las veía Literalmente Y se siente bonito Ay Dios No voy a llorar No, no voy a llorar Bueno, para ti Sukishima Yuzu Espero Espero subir este video El miércoles La verdad Que es el día De tu cumpleaños Como me habías comentado Espero que tengas Un bonito cumpleaños Que les estés pasando bonito Sigue siendo La niña fuerte Que eres ahora Y que seguirás siendo De un futuro Una mujer Ahí en plena luz Fuyoshi por cierto Y nada Espero que la pases Muy bonito hoy Y a todas las personas Que cumplen Cumpleaños también Y nada Gracias por todos Tus mensajes Súper bonitos Los tengo aquí Los mensajes De todas las personas Que me envían Gracias a todos Ustedes Seguidores Nanalovers Fuyolover Ay Dios Nanalovers Hace tiempo Que no lo digo Nanalovers Si es que hay Algunos puntos Que aclarar O algunas dudas Que ustedes puedan tener Ya no hay necesidad De donde decirle Ustedes saben Ahí en la cajita De comentarios De acá abajo O donde ponga Youtube La cajita de comentarios Ustedes pueden Preguntarme lo que sea Yo voy a estar respondiendo A cada una de sus preguntas A cada una de sus dudas También 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 Antes de terminar el video Y decirle típico Para los que me siguen Y serán Que lo voy repitiendo Como tres veces Síganme en Instagram Estoy incursionando Incursionando O sea Incursionando Es una palabra Muy lujosa Para lo que yo me quiero referir Pero estoy metiéndome Ahí de cabida Como a Sammy Al mundo del cosplay Sí Pero es un cosplay Algo diferente Ya que no estoy haciendo Cosplay de chicas O al menos No por ahora Si no estoy haciendo Cosplay de chicos En sí Crossplay El primer cosplay Que hice fue El de Hideri Kansai De Blen S Y también hice unas pruebas Como Sangun Del manga Clearing Stalking Y también hice el cosplay De Juryo De Juryo Nice Obvio Y el próximo Que quiero hacer Es el del invierno Todo rico Digo Todoroki Y eso Y eso sería todo el video De hoy No te olvides De seguirme En mis redes sociales Que estoy inactiva Pero voy a volver ¿Es ya? Voy a volver Que es Facebook Twitter Instagram Instagram Ya no Ya no me podía decir nada Con Instagram Y vamos a volver a la temática De antes Que si quieres que te salude En el siguiente video Que va a ser prontito No te olvides de retuitar La publicación Que va a estar en mi Twitter Y compartir la publicación Que va a estar en mi Facebook Y que ya saben Que todos los enlaces Los dejo en la descripción De este video Ese era todo el video de hoy Muchas gracias por verlo Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Antes de que cierren el video Quiero decirles De que No se murió No se malogró Sigue aquí conmigo No es que por esto He dejado de hacer los videos Que muchos Me han estado enviando mensajes así Ey Aquí está Es que más se me ha preocupado Por ella Que por mí Es en serio Es que yo sé la Fujiyoshi Yo sé la YouTuber Este es mi canal No de este Que por cierto es Trapito No, no sé quién Que refrigeradora No, es Trapito Este güey es Trapito Vive la Vegiverse Ah chuta Eso fue Spoiler